El mercado de pases de Argentina El mediocampista italiano que eligió vestir la camiseta del azul y oro Ya se lleva todos los flashes Y comienzan a conocerse detalles del particular contrato que tendrá el club de la Rivera En principio, el futbolista que cumpliría 36 años la próxima semana Firmaría un vínculo de una temporada Pero con una cláusula especial Que podría terminar su contrato iniciando el 2020 Es decir, en apenas 6 meses Al menos, esa es la información que llegó desde Italia En donde aseguran que el volante Que solo vistió la camiseta de la Roma en su carrera Podría volver a Italia en 6 meses Cabe destacar que Rossi es pretendido por Roberto Mancini Para ser parte del cuerpo del técnico de la selección Tana ¿Qué opinas de la supuesta salida de Rossi? ¿Ni si ni siquiera haber debutado en Boca Juniors? ¿Si cumplirá con las expectativas de la exigente hinchada Ceneise? No olvides dejar tu comentario Comentar y suscribirte a Fútbol Total Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!